El bolo La vamos a contar a los padrinos Para que la vayan a poner a la de tres Alamero Esos no son niños Son muy grandes Bueno, güey, ¿se puede ser muy listo? Ya, fórmese Los prefieres la bolsa aquí en el Caminata Nos amamos todos los lados Que bueno, que sirven todos los por ahí Son dos dólares También gratos los baches Ahí están Sigue más, sigue más Sigue más, sigue más Sigue más, sigue más La gente para que la vayan a poner a la de tres Agua 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 ¡Vamos! en complain ¡González! ¡Vamos! donation ¡Ahí va! ¡Ahí está 1! ¡Hola, hola, hola, hola! Se acabaron Con la suerte si quiera Un aplauso para los padrinos Busquen, busquen Por ahí va a estar uno atorado A ver y por ahí cuando Ya esté listo Los otros padrinos nos dicen Para que hay que empezar ya a hacer el ambiente Para que todos bailen, se diviertan Por ahí quieren bailar Tienen un trabajo de repertorio por ahí Para que todos ustedes